Música Juliatán, Sinaloa, una linda tertulia en su honor fue la que protagonizó Luz Angelina Sánchez de Escamilla al celebrar un aniversario más de vida. A petición de la cumpleañera se reunió con sus queridas amigas en uno de sus restaurantes predilectos de la ciudad donde comieron unos deliciosos platillos sinaloenses. En el lugar de la celebración, las horas pasaron entre risas y bromas, más tarde seguiría festejando con una gran comida familiar en su hogar. Luz Angelina expresó sentirse muy contenta al ver a tantas personas ahí reunidas en su honor. ¡Felicidades! Luz Angelina Sánchez de Escamilla. Lupita de Covarrubias, Luz Angelina Sánchez de Escamilla, Blanquita de Leyva y Sí del Castillo. Lupita de Reyes, Luz Angelina Sánchez de Escamilla, Raquel de Montero y Marilu de Borrego. Cande de Suárez, Mary Valdez, Luz Angelina Sánchez de Escamilla y Moni de Pastor, Diana Ruz de Escalante, Luz Angelina Sánchez de Escamilla, Delia Urrea e Isabel de González. En esta nota. ¡Felicidades! Gracias.